Y sello claridad presentando a los auténticos chicos Inductables Con más, 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 más amor Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba Todo como Chile Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor yo lo merezco Sé que te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Y esto puede dañarme Ni puede acabar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar No me cantes más, amor Y olvídate, olvídate de mí Pero aunque pase el tiempo Yo nunca me olvidaré de ti De ti, amor Y para que lo baile La pequeña Anaís y Catalina Villalobos Con cariño Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor yo lo merezco Pensé que te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Y esto puede dañarme Ni puede acabar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Deja de llorar No me causas más dolor Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Amor, adiós Deja de llorar No me causas más dolor Y salvador Y salvador A toda linda Y quique Antofagasta Va a llenar Y la linda Serena Y que dice Todos los amigos de tu tiempo Vamos, vamos, vamos Y otra vez Y otra vez Para todos los corazones Es el grupo Y tocales Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni el sorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Que te arranque el corazón Que da su sello Oscuro y desierto Que no cura el corazón Que no cura Cuando de amor Quieres serido No hay delirio Que no cura Que no cura el corazón Que no cura No hay doctor Ni medicinas No un océano de dudas Que no cura el corazón Que no cura Solo venga Si regresa Si regresa Calmará Tu dolor Y solo tu amor Podrás calmar Todo Pero todo este dolor Te dejo libre Te dejo libre En tu camino No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Que te arranque el corazón Que da su sello Oscuro y desierto Que no cura el corazón Que no cura el corazón Cuando de amor Quieres serido No hay delirio Que tortura Que no cura Que no cura el corazón Que no cura No hay doctor Ni medicinas No un océano No un océano No de dudas Que no cura El corazón Que no cura Solo venga Si regresa Calmará Este dolor Que no cura El corazón Que no cura Cuando de amor Quieres serido No hay delirio Que tortura Que no cura El corazón Que no cura No hay doctor Ni medicinas Solo un océano De dudas Que no cura El corazón Que no cura Solo ella Si regresa Calmará Este dolor Y para que lo vele Todo Chile Perú Bolivia Siente el estilo De tu grupo Y tu cabra Y tu cabra Y imponiendo el estilo Aquí estamos Para todo Chile Con más cárcel Con más cárcel que nunca Tu rumbo Y tu cabra No te buscá No te buscá No te buscá Apareciste un día De la nada Y te bastó Tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te buscá Llegas un día Yo no te esperaba Y poco a poco Fue tratando mi alma Y fui perdiendo Por ti la razón Y por ti la razón Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Lo has convertido en mi religión Gracias por tu amor Como pagante lo que haces conmigo Me da la puerta cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo Tienes mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Y tú sabes Que sin tu amor Mi corazón deja de latir Porque en cada latino Está grabado Tu nombre Tu nombre Amor No te busqué Apareciste un día de la nada Y te bastó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué Llegas un día Yo no te esperaba Y poco a poco Fui sentando mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Lo has convertido en mi religión Gracias por tu amor Como pagante lo que haces conmigo Me da la puerta cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo Tienes mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Lo has convertido en mi religión Gracias por tu amor Como pagante lo que haces conmigo Me da la puerta cuando estoy vencido Me da la puerta cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Y gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo Tienes mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Y así nos vamos bailando Con los éxitos Y las cumbias románticas De tu grupo Y tus padres Y tus padres No sé si te das cuenta De la situación A nuestra relación está faltando algo Se está muriendo poco a poco Nuestro amor Se está haciendo rutina El hacer y los años Los besos ya no tienen Un sabor de amor El hielo no es ardiente Que nuestras caricias Se está acabando poco a poco La pasión Y estamos empeñados En causarle heridas Se ha vuelto una mentira Decimos te quiero Se nota la mirada Que nos falta fuego Que se volvió Costume compartir la cama No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción Cuando te besos Y tus manos Me acaricen Siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como amigo Antes de que me odies Y te odie Y te vea Y tú puedes verte Como tu enemigo No sé si te das cuenta De la situación A nuestra relación Está faltando algo Se está muriendo Poco a poco Nuestro amor Se está haciendo rutina El hacer y nos daño Los besos ya no tienen Un sabor de amor El hielo más ardiente Que nuestras caricias Se está acabando Poco a poco Por la pasión Y estamos empeñados En causarle heridas Se ha vuelto una mentira Decimos te quiero Se nota la mirada Que nos falta fuego Que se volvió Costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción Cuando te besos Y tus manos Me acaricen Siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como a mí Antes de que me odies Y te odie Y te vea Y no puedas ver Como tu enemigo Y ya no queda nada Nada Entre tú y yo Entre tú y yo Amor Se ha vuelto una mentira Decimos te quiero Se nota la mirada Que nos falta fuego Que se volvió Costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y yo sigo ahí conmigo No tiembla de emoción Cuando te besos Y tus manos Me acaricen Siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como amigo Antes de que me odies Si te odie Y te vea Y tú puedes verte Como tu enemigo Como tu enemigo Y lo que tú estabas esperando Es lo nuevo de lo nuevo Intocable No sé por qué No fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras él Porque te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Y por fin amado Estadías que todo Tú tenías No me des el daño Que me hacía Mira lo que han hecho Tus mentiras Me ha secado Me ha secado el pecho Destrozado Este es para mí El día más triste Fue un caspereo Que me hiciste Creí que esa vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui por ti Y solo tú sabes Que el amor que siento Es sincero Y verdadero amor No sé por qué No fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir al ver Me enriquecedo Era ser Porque te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Y por fin amado Y sabías Que todo Tú tenías No me des el daño Que me hacía Mira lo que han hecho Tus mentiras Me ha secado el pecho Y destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Se había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llenas de al fondo Si mi vida Si yo nunca te fallé Nunca mi amor Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Fue tú que esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Que ese amor Por mí tan esperado Pero también fui Por ti burlado Por ti burlado Por ti burlado Y con todo el estilo Y la calidad Siempre, siempre Por ti burlado ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés Debo comprender Si quieres matarte ¿Qué será de mí? De solo pensar Que ya te perdí Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Yo solo despierte Para acariciarte ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor Yo debo resignarme Lloraré Lloraré Al extrañarte Lloraré Con tu recuerdo Yo viviré Por eso quiero olvidarte Lloraré Con mis condenas Lloraré No tengas penas Ya déjame Es demasiado tarde Y aunque tú no estés Conmigo Mi corazón Ahora sigue amando Mi vida ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés Debo comprender Si quieres matarte ¿Qué será de mí? De solo pensar Que ya te perdí Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Yo solo despierte Para acariciarte ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor Yo debo resignarme Lloraré Al extrañarte Lloraré Con tu recuerdo Yo viviré Por eso quiero olvidarte Lloraré Con mis condenas Lloraré No tengas penas Ya déjame Es demasiado tarde Lloraré 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 Al extrañarte Lloraré Con tu recuerdo Yo viviré Por eso quiero olvidarte Lloraré Mi condenas Lloraré No tengas penas Ya déjame Es demasiado tarde Demasiado tarde Lloraré 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 2009 Lloraré Nuestro gran amor Si tú estás tatuada En mi cuerpo Si tus huellos Me queman como fuego Ven a disipar Todos mis miedos Vivo extrañándote Tu recuerdo Está por todas partes Sin ti no sé Qué pueda pasar Solo tu amor Puede salvarme Y solo tú sabes Que solo es para ti Mi amor Lo que siento Desde mi corazón Hacia ti Hacia ti Amor Mi bruto y bien Esto es Intocable Para ti mi vida Vida por favor Devuélveme la identidad Porque si no estás No aceptaré La realidad Loco yo sé A todo renunciaré Sin ti no queda nada Por hacer Cómo dejarte Si tú estás tatuada Si tú estás tatuada En mi cuerpo Si tus huellos Quedan como fuego Ven a disipar Todos mis miedos Vivo extrañándote Tu recuerdo Está por todas partes Sin ti no sé Qué pueda pasar Salvarme Solo tu amor Puedes salvarme Cómo dejarte Cómo olvidarme Cómo dejarte Oh no Y saludando A toda la linda gente Que nos ha brindado su apoyo ¡Gracias! 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 Y para todo el norte, centro y sur de Chile Desde la cuarta región, es tu grupo Indudable Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Como hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Y llegan para conquistar tus oídos Los auténticos y originales Intocables Si supieras la falta que me haces Cuando tú no estás amor Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida, el destino es el que manda Como hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Y baila, baila, baila Por siempre y para siempre Con los originales Intocables Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y baila, 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 baila Por siempre S Con los originales ¡Ey! ¡Escucha! Este es el ritmo popular para todo Chile De tus amigos y tu cobre Vámonos a playa azul, donde el mar nos acaricia Ya recibí las delicias de algo que no es tan común Cerca tengo mi ranchito, mi hotel con hartas rayas Para disfrutar dichoso de la playa que estás tú Traje azul, es muy bonita Traje azul, desolación Traje azul, nos acaricia Traje azul, te da vida al corazón Traje azul, es muy bonita Traje azul, desolación Traje azul, nos acaricia Traje azul, te da vida al corazón Traje de hermosa, para querer Para pasar, rona de miel Traje de hermosa, para querer Para pasar luna de miel Y para Chemo, Sammy, va a pasar Con cariño Valle de hermosa, para querer Para pasar luna de miel Valle de hermosa, para querer Para pasar luna de miel Y vamos con las palmas Con las palmas, para arriba, arriba Porque se los vencidos Para ti De tus amigos Y tu gente Y salvando a todos los amigos De la cuarta región de Chile Con cariño Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien tú quieres Ay olvidar a quien tú quieres Ay no se puede, ay no se puede Y que dice nuestros grandes amigos Para John Tropical, Mauricio Collao En Antofagasta Allá algún día Entre sollozo Allá algún día Entre sollozo Tú me pedías que te olvidara Tú me pedías que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede 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 Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede ¡Vamos, vamos! ¡Avanzando, avanzando! ¡Con tu grupo y mujeres! ¡Avanzando, avanzando! ¡Avanzando, avanzando! ¡Avanzando, avanzando! ¡Avanzando, avanzando! ¡Avanzando! 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 ¡ Se fuera y no se puede Y cuando el amor se pierde Y cuando el amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se quiere de verdad Ay no se fuera y no se puede Y saludando a todas nuestras fans de todo Chile Y cuando el amor se pierde Hasta las seis de la mañana Para todo Chile Es tu grupo de siempre Y tu cobre Música Música Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Vaya prepararnos a la fiesta Que el ritmo de esto cable ya comienza Vaya prepararnos a la fiesta Que el ritmo de esto cable ya comienza Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Y vamos con las seis de la mañana me vacilo Y vamos con las palmas Con las palmas arriba Porque sigue el sabor De tu grupo Y tus padres Oye Mira como bailan Los amigos Ver los castillos Ver los castillos Vete cuyo Y que dice ¡Aquí se lo roja! ¡Esta! 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 Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo No tengo que rendir cuentas a nadie A nadie le interesa mi regreso No tengo que rendir cuentas a nadie A nadie ya le importa mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco No sé cómo es un sacolado Que tiene cara de descontento, no se como eso se ha colado Que tiene cara de descontento Hasta la cien de la mañana me vacilo, hasta la cien de la mañana me amanezco Hasta la cien de la mañana me vacilo, hasta la cien de la mañana me amanezco Hasta la cien de la mañana me vacilo, hasta la cien de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacío Hasta las seis de la mañana me amanezco Y es el talento para conquistar tu corazón Es tu rumbo Indocables Sí, claro que estoy llorando Pues acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Hasta olvidar que te vas, desloceando mi vida Y que al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Me indicarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a mostrar cuando vengas llorando Me voy a burlar de tal verte arrastrando Me arrepentirás haberme conocido Porque me dejaron tu peor enemigo Y lo que mereces por abandonarles que al volverte mate A llorar otra parte Y saludando a Carolina Soledad Valesca Y como lo baila Carlina y Nicole En La Serena Sí, claro que estoy llorando Pues acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas, destrozando mi vida Y que alguien te me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma No obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a bucearme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Me indicarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gustar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que mereces por abandonar Es que al volverte mate A llorar otra parte Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Me indicarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gustar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu piel enemigo Y lo que mereces por abandonar Es que al volverte mate A llorar otra parte Y tú ya lo sabes Es el talento de la cumbia romántica Sí ¡Ey! Música Y marcando el estilo con todo el sentimiento de la cumbia ¡Importante! Música Cuantas veces te he visto sufrir Sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo el pañuelo de tu suelo estoy En el silencio se muere de amor Música Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos tan distintos en el amor Música Tú sueñas con él Mientras que sueño eres tú Si supieres que muero de ganas Por recompensarte mi amor Música Que te amo Música Y saludando a Juanito González Gracias por todo el apoyo brindado a tu grupo Música 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 Y ese es el trabajo musical Dedicado a todo nuestro público De toda la cuarta región Y para todo Chile Música Cuantas veces te he visto sufrir Sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Música Me iré con un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo el pañuelo de tu suelo estoy En el silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti Música La vida nos pone que a mí no están distintos en el amor Música Tú sueñas con él Mientras que sueño eres tú Música Si supieres que muero de ganas Por recompensarte mi amor Música Que te amo Música 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 Música